Estos pantalones de brezca, de brezca, otra vez Irene, que son negros en la talla 32 y son básicos negros, pitillo, pitillo, pitillo. ¿Vale? Es con elástico y están súper bien, me gustan mucho. De brezca también, es así, con el caje, todas las panas del caje, es súper chula, así no se aprecia bien en cámara, vale, pero es súper chula y ya me lo ha puesto. Vale, pasamos con los reyes, mi madre me regaló otra cámara más de fotos. Porque si quieren yo sé, la tengo tengo cámara, cámara de niños, cámara de fotos, cámara de fotos, cámara de fotos, ahí bien. Refle, cámara de fotos refle, la ni con del año pasado gordota y este año la cámara digital acuática, porque la quería acuática. Vale, tanto para agua como para sin agua, lo que es el packaging, digamos. O lo que es el envase, ¿no? Es la cámara. No es que sea de mi gran... de esto. No es la típica rosa guay que todo el mundo, casi todo el mundo tiene. Pero, un poco rara. Es anchita y, yo sé, un poco rara, pero bueno, me encanta. Es así azul metalizado, celeste. Y con el de este olé óptico que es fijo. No es... no tiene zoom. Y estos son los botones y demás. Este es súper bien. No lo he probado todavía en el lado. Y... Puse la pantalla. Le hago una foto, una foto. Vale. Esto que... que está súper bien. La cámara más y ya estábamos. Dentro de 20 años no me voy a comprar una cámara. Bueno. Ya la la tiro. Pero existente a golpes, es resistente... Bueno, no a golpes. Si tú la tiras desde un quinto piso, normal que se vaya a romper. Pero igual es que te vas a romper tú misma. Es resistente a golpes. ¿Vale? No se va a romper como otra cámara cualquiera. Está hecha para los sitios fríos, de nieve, de arena también, de agua y de algo más era. No sé. Pero que es muy resistente, digamos. Que la puedes meter casi en todos lados y no se te va a estropear. Le regalaron este NCC. ¿Vale? Yo siempre, en todos los años que llevo con maquillaje, le decimos NCC por un tubo. De Leopardo, súper mono. De Kler. Así que lo podéis encontrar. Que es por dentro negro. Es que todavía no hay que tener un espejito y todo. Por hoy mi madre es un NCC de Bobbi Brown. De piel. Que costó lo que no hay en los estritos. Pero al saber yo el precio y saber que yo no maquille a la gente, no lo voy a usar como es debido. Y que tampoco lo voy a cuidar como es debido. Prefiero que lo he descambiado. Y me he comprado productos. Bueno, no lo voy a enseñar porque quiero pedir más cosas. Porque son... No voy a decir las cifras, lo que costó. Pero sé lo que costó porque lo he descambiado. Si no, no me llegué atrás. Evidentemente mi madre no me va a decir cuánto cuesta. Y no me acuerdo cuándo... Cuándo tenga todas las cosas que me he pedido con el dinero ese, pues lo enseñaré en un vídeo. Me regalaron una maleta también de Agatha Smith de la Prada, súper mona. Os dejo una foto. Pero aquí no la tengo porque está en Cádiz. Bueno, estoy en Sevilla. Una muñeca con dinero dentro, que mi abuela es muy graciosa y os puedo dejar una foto de mis primas enseñando el dinero. Porque nos regaló una muñeca de trapo, ¿vale? Y nosotros, una muñeca con esta edad, una muñeca nos va a regalar. Dice, miradle la braga, miradle la braga cuando le miramos la braga de la dinero. Y bueno... Creo que no se me olvida más nada, ¿vale? Creo. Creo. Si se me olvida algo, pues bueno. Ya lo enseñaré en otra ocasión. O no sé, voy a enseñar... El nuque llevo... El corazón me la distrujo de MAC. Difuminado, colorete de la canción Wonder Woman que no podía encontrar. Los labios lo he dicho. Llevo esta camiseta. ¿Vale? De... Blanca con rayada azul. Que es de mi madre, pero se la he cogido. Y unos pantalones vaqueros que no podré ver seguramente. Vaqueroso. ¿Vale? Y lo he puesto con una chaqueta vaquera y unos zapatos de cuña. Que si quiero, me enseño una foto si me ha dado esta noche. Que no lo sé. Y nada, chicos. Y que espero que nos veamos pronto. Que me veáis pronto. Y que leo todos los comentarios. A veces no lo contesto porque no puedo. No porque no quiera. Son muchos y me agobio también. Y nada. Que estoy ahí. Cualquier duda. En Twitter. En Twitter a veces. Y nada. Espero que os haya gustado una vez más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Y hasta luego.